Nos encontramos en Quebec, Canadá, dándole seguimiento a la agenda del exmandatario dominicano Leonel Fernández, quien estuvo por acá de visita para reunirse con gran parte de la comunidad profesional dominicana. Yo me siento tan contento de estar con ustedes aquí en el día de hoy, de saber que estoy compartiendo con lo mejor de la República Dominicana, con un fuerte sentimiento patriótico, con el sueño de ver a nuestro país siempre avanzar. Con la participación de más de un centenar de profesionales dominicanos radicados en Canadá, se llevó a cabo en Montreal un encuentro en apoyo a la figura del presidente Leonel Fernández. El movimiento Mujeres Independientes con Leonel y Jóvenes con Leonel tuvo la oportunidad de expresar su admiración a la figura del exmandatario. El presidente Leonel Fernández es un titán de la política internacional, es un ejemplo a seguir y nosotros nos sentimos identificados con él. Pero al cuestionarle al ex gobernante, éste entiende que aún no es tiempo de realizar ningún anuncio. Todavía estamos al estiempo, hay que seguir observando, ¿verdad? Y cuando los vientos soplen en popa, entonces yo creo que sería el momento para poder decidir. Y mientras muchos esperan que el doctor Fernández formalice su participación en la contienda electoral para el periodo 2016-2020, las actividades en apoyo a su candidatura ya iniciaron para los seguidores de Fernández en Canadá. Desde Quebec, Canadá, para Telemicro, Elaine Martínez.